el otro día estaba pensando en que no vamos a volver de work and travel así me entró un pensamiento profundo, pum, directo, no vas a volver a ir y me puse triste, la verdad, y luego me salieron videos así en tiktok de nuestro work and travel de nuestros trabajos y todo y fue como, ala que santo ni siquiera me vas a acordar de eso porque voy a llorar en este instante siento que, no sé, tú te despediste como un adiós y hasta pronto o un adiós y nos vemos el siguiente año tuve de los dos porque cierta parte de mí pensaba que yo iba a volver pero otra parte media profunda sabía que yo no iba a volver como que era difícil sí, porque me tomé mi foto al frente de Dear Valley como en mi primer año entonces siento que se cerra una etapa y lloré más que nunca al despedirme de las personas porque algo dentro de mí me decía que no iba a volver es muy loco o sea, volver como J1 volver como J1 volver como turistas sí próximo viajecito para los que no saben, nosotros nos fuimos de work and travel en la temporada del 2019 2020 21 en la 2020 nos fuimos temporada 2019-2020 bueno, temporada 2019-2020, temporada 2021-2022 y temporada 2022-2023 3 work and travels al mismo sitio, Dear Valley, Park City, Utah y fue una experiencia fue increíble increíble las tres temporadas fueron cada uno tuvo lo suyo, ¿no? sí para los que no saben, ¿qué es work and travel? tenemos que decir un poco bueno, es un programa para estudiantes tienen que ser estudiantes obligatoriamente entre 18 y 20 y pico años puede ser, depende de la agencia 26, 27 en el rango es de 26 a 29 bueno, en Argentina creo que es hasta 29 en Perú creo que es hasta 27, 28 no recuerdo tienen que ser estudiantes de instituto, universidad que estén acreditadas por, no sé quiénes acreditadas pero por así decirlo entre paréntesis el año pasado hubieron bastante problemas con los institutos sí, hubieron bastante problemas con las universidades, no con los institutos, sí y ¿qué más? bueno, tienen que estar estudiando tienen que estar matriculados como alumnos regular y tienes que tener el presupuesto para ir y tienes que tener el presupuesto para poder pagar todo el programa nos estaban preguntando ¿cuánto más o menos es el presupuesto? y es entre los 3.500 4.000 dólares porque ahí está incluido el programa que tú le pagas a una agencia nosotros nos fuimos con Students Travel las tres veces y todo bien y le pagas la visa el pago de la visa el pago el sponsor el sponsor después el pasaje y tu bolsa de viaje claro tu bolsa de viaje las agencias normalmente te dicen que sea de unos mil dólares nosotros llevamos 800 y creo que con eso vivimos toda la temporada sí porque realmente esa bolsa de viaje es para que tú tengas como solvencia económica desde que llegas para que puedas sobrevivir hasta que te paguen tu primer paycheck y bueno ¿cómo es ir? ¿qué tienes que hacer? aplicar buscar una agencia que sea confiable por favor que sea muy confiable que sus amigos hayan ido con esa agencia no busquen en Google la agencia de Google Travel y los que salen ahí que arribitan o que son anuncios pagados no vayan a esas a menos que tengan amigos que hayan entrado con esas sí siempre es bueno ir como referido ¿no? sí asegurándote de que es una agencia seria que te respondan los correos que no te dejen tirado no te den largas no te digan allá sí luego lo vemos allá más adelante y que de verdad te guíen te responden los correos y te den una respuesta concreta sobre cómo va el paso a paso de todo el programa ¿no? es súper importante eso en verdad fíjense bien creo que es lo más importante de todo ¿cómo escoger un estado? ¿cómo escogimos nosotros IOTA? ¿tú te acuerdas? no me acuerdo que nos lo recomendó alguien te lo recomiendo alguien sí porque yo publiqué algo de ay tienes que ir ¿a dónde tengo que ir si me voy de work and travel? y alguien me respondió Utah Park City pero lo que más me hizo ir fue que no me acuerdo quién pero alguien me contó que fue a Park City Utah y que atendió a Kim Kardashian y ella le dio un tip o sea una propina súper grande y yo dije yo tengo que ir a hacer mesera de Kylie y Jenner de Kendall Jenner para que me dé tip nuestros tres programas fueron por las Kardashians gracias Kardashians increíble ¿en qué trabajaste? porque para esto yo siempre he publicado como en nuestros videos los blogs de lo que hago yo pero creo que nadie sabe lo que hacías tú básicamente es el trabajo de un lift porque trabajaba en un lift pero no son las sillas como todo el mundo las conoce era un lift para principiantes que son como unas cintas como las escaleras esas que están en los ascensores en los aeropuertos en los aeropuertos que te llevan recto pero te llevan hacia arriba entonces la gente principiante puede subir y bajar pequeñas pequeñas porciones de la montaña para aprender a parar a frenar a doblar y todo eso spoiler te cagas de frío si estás 8 horas allá afuera en el frío tienes tu descanso pero igual entra una vez que entras a descansar tus 15 minutos ya no quieres volver a salir como que te das sueño te tomas algo caliente y te quieres ir a ir a dormir o meterte en tu camino a salir nunca más bueno yo trabajé de child attendant es básicamente teníamos que ayudar a los niños a como vivir mientras los papás estaban esquiando o sea les preparábamos les seteábamos la mesa para la comida no preparábamos como cocinar sino les poníamos las cosas los platos y todo y bueno se separaba en niños de 4 en niños de 6 en niños de 7 8 años en el que cada uno hacía una cosa distinta por ejemplo con los 4 los niños de 4 años podías jugar o ver películas o cortar papelitos con los de 6 básicamente tenías que atenderlos y con los de 7 era igual ¿no? eso básicamente ¿tú recomiendas tu trabajo? yo mi trabajo si lo recomiendo pero más por el money money más por el trabajo en sí por la gente con la que trabajé digamos no sé cómo sería mi trabajo si no tuviese un buen equipo como el que tenía claro eso era muy importante las 8 horas en la nieve en el frío se hacían más cortas cuando estaba con mis amigos con la gente que conocía de allá y bueno la pregunta más creo que importante o que nos han preguntado muchísimo ¿se recupera la inversión? esa pregunta es muy subjetiva sí demasiado depende de la persona depende de lo que quiere la persona digamos si eres una persona que quiere irse porque ha escuchado que las fiestas son increíbles y bueno te quiere ir a Las Vegas a jugar en los casinos probablemente no recuperes es más le termines debiendo plata a tus papás como varios amigos nos han dicho que les ha pasado sí pero si vas enfocado en trabajar ni siquiera tener segundo trabajo simplemente enfocarte en tu primer trabajo y divertirte lo suficiente o sea ya o sea no sobrepasarte yo creo que si recuperas y ganas mucha plata sí en verdad si yo soy una persona que juergue a todos los fines de semana obviamente me voy a tirar la plata y no voy a tener el tiempo ni la energía para trabajar tanto tiempo porque nosotros cuando hemos ido a sacarnos la madre hemos ido de 7 de la mañana a 11 de la noche trabajando sin parar yo conozco cierta persona que tenía 3 trabajos igual se iba de fiestas a cada rato sí puedes encontrar el equilibrio depende de la persona depende de la persona y su enfoque y lo que puede hacer si esa persona se da cuenta que puede irse de fiestas y no perjudique en su trabajo bacán o sea quien pudiera el real quien pudiera trabajar tener 2-3 trabajos y irte de fiesta ya sé que cierta persona me habla irte de fiesta de puta madre yo lo haría si pudiese pero yo no puedo no, no teníamos la energía yo tenía que ir a dormir y despertarme el día siguiente para ir a estar afuera de nuevo mis ocho varitas ¿cómo fue nuestro housing? ¿cuánto pagábamos? ¿cómo hicimos para conseguirlo? etcétera ¿cuánto pagábamos? nos olvidamos mencionar que por eso también escogimos Per City Utah ¿por qué nos daban porque en resort nos daba housing porque esa es una de las cosas que también tienen que tener en cuenta en Per City hay muchos lugares que van a trabajar como J1 porque hay gente que se va al supermercado hay gente que se va al otro resort pero no todos te ofrecen housing no todos te dan esa facilidad claro y en Per City últimamente hay demasiada gente gente entonces es difícil encontrar un housing pero si tú te vas a un sitio en el que te dan el housing es mucho más fácil sí es mucho más cómodo te lo quitan del peche es como que ni siquiera tienes que ir a pagar y lo sientes y eso de las estafas también es terrible o sea darte cuenta que hay demasiadas estafas y que a ver que a quién le pago ahora da mucho miedo bueno ahora sí ¿cuánto pagamos? nosotros pagábamos creo que cada cada dos semanas que nos pagaban el peche nos descontaban como 370 dólares o sea cada mes pagamos pero nuestro housing era el más caro claro nosotros gastábamos nosotros estábamos en el housing uno de los más caros que tenía cocina y todo ¿por qué? porque comodones sí porque solamente estábamos los dos en un cuarto y había otra pareja que tenía su propio cuarto pero ahí está y ahí era casa era un departamento completo cocina sala televisor lavadora secadora se vendrán historias con nuestros roommates próximamente todo era increíble los otros housings también eran buenos pero era digamos un cuarto para cuatro personas o el otro que tenía sus cabañas para parejas pero estaba lejísimos lejísimos tienes que evaluar todo de verdad desde ubicación con qué personas te meten nosotros obviamente priorizamos pagar más y estar cerca porque pagamos pucha ¿qué pagamos? 800 dólares 8 dólares más que el resto claro pero vivíamos a 5 minutos y por mes pagamos y vivíamos en un cuarto de los dos entonces era como que y por mes pagamos 700 750 sí ya no un poco más y estábamos muy cerca del resort o sea estábamos a un bus y encima los buses en Percibe son gratuitos para los que no sepan claro y te llevan a todos lados ¿con qué agencia fuimos? Students Travel te lo dije ¿no? sí ya lo habías mencionado es una agencia yo o sea nosotros te podemos decir que es confiable porque con nosotros fue confiable a nosotros nos respondían los emails siempre nos hicieron como que las pautas del programa y todo fue siempre correcto ¿no? con ellos no nos avisaron que ya no había cupos pero bueno y bueno ¿qué le recomiendas a alguien que da por primera vez? que se enfoque en su trabajo primero ¿no? por lo menos el primer mes mes y medio dos meses que se enfoque en trabajar y en recuperar su inversión y una vez que ya recuperó su inversión ya que o sea lo que es su ganancia que al final va a ser su plata si es que ya no quiere volver a irse que se la gaste lo que quiera o sea invierta por favor invierta si es que eso es lo que quiere si es que quiere ahorrar que ahorre ahorrar sería lo ideal irte de nuevo obviamente este que haga las actividades que no puede hacer acá ¿no? o sea en su país esquiar desde el inicio aprender esquiar desde el inicio o snowboard aprender esos deportes desde el inicio hacer amigos yo creo que hacer amigos es la clave de todo amigos en la cocina amigos amigos en la cocina para que te den comida amigos en la cocina para que te den comida amigos en el rental para que te den esquís o sea en verdad es una experiencia muy bonita porque todos están fuera de casa tus amigas de la cocina ganaste que solamente te acercaste de ella para que te den comida pero ellas entraron a la cocina después de que llegaran mis amigas yo las amo chicas ustedes saben y eso hacer amigos hacer cosas que no haces acá decirles sí a todo porque estás en una experiencia que al final fácil no puedes volver a tener yo no sé si viví este último work and travel como si de verdad fuera el último como decir ok yo lo porque nunca más no voy a volver a ser mis últimos días que mis últimos días libres que me iba a esquiar ya yo decía no me voy a esquiar porque ya me voy pero no sentía que que era te ibas porque me iba y ya no iba a volver ya nunca más o sea hasta quién sabe cuándo qué choque cultural porque siento que yo te estoy entrevistando porque yo tengo las preguntas no tienes las preguntas ahí yo no tengo hasta por allá qué qué cosa fue tú como un choque cultural que tuvimos yo por ejemplo dar saludo con besos en el cachete los latinos estamos muy acostumbrados a todos dar besos en el cachete hola 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 pero no los gringos yo me acuerdo que estaba así en un grupo hola hola y llegaba un gringo y como que me hacían así y yo mierda se van a sentir como acosados o algo así y ya luego con el tiempo como que aprendieron que los latinos saludábamos así incluso ya los veías en los domingos de fiesta latina ahí en el medio perreando ya que un gringo te abraza y es como que suficiente a mí me encanta todos mis amigos gringos son como que bien bien de abrazar porque supongo que tanto tiempo estando en un programa work and travel como que saben de qué va saben cómo son los latinos no es como que nuevo tampoco para ellos claro un choque cultural también es ir y preguntar por la comida típica y es que te respondan Burger King McDonald's Five Guys Wendy's ese tipo de comida es como wow escúchame hablando de eso ¿qué recomendaciones les damos? yo creo que algo que publicamos una vez en Instagram fue que vayan a la tienda del dólar a comprar que vayan a la tienda del dólar compren fideos ¿te acuerdas cómo comprábamos nosotros? papel higiénico que se agarren en el trabajo en verdad la tienda del dólar salva para muchas cosas pero para otras no tanto o sea comida no te vas a ir a comprar la tienda del dólar pero comprábamos fideos fideos sí puedes comprar porque los fideos duran más tiempo claro y fideos papel higiénico papel toalla cosas como utensilios de cocina y todo eso era importante comprar ahí sí ¿y cómo fue nuestra convivencia? ¿tenemos alguna experiencia juntas? en verdad no creo que no fue yo creo que no fue bien no fue súper bien porque ya habíamos tenido convivencias antes o sea antes de la de los mil desde nuestra primera temporada que fue como que nuestra primera experiencia viviendo juntos tanto tiempo nosotros íbamos a mi casa de playa vivíamos un mes entonces obviamente con mi familia era diferente pero igual era convivir ¿no? sí yo creo que nos adaptamos rápido y no fue bien no tuvimos ningún problema así wow más allá de hoy toca lavar hoy te toca lavar a ti hoy toca cocinar a ti y ya y no las los platos o no recoges tu toalla de la cama o cosas así ¿no? sí o limpias el water aquí me toca limpiar el water bueno el baño ay no no hablemos del baño no vamos a hablar de nuestros roommates en este episodio se viene un próximo episodio hablando honestamente de las cosas que nos hacían nuestros roommates con fotos y bueno para cerrar ¿qué recomendaciones puedes dar tú? ¿qué recomendaciones le puedes dar a alguien que vaya por primera vez? que investigue todo métete desde el google earth para ver que la ubicación de donde queda todo pregunta sin miedo que no tengan miedo de preguntarle su jefe oye no entiendo porque a mí algo que me pasaba mucho era que llegaba al trabajo los primeros días mi jefa me hablaba 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 y yo solamente veía esto que conste que yo tenía avanzado de británico terminado el inglés y solamente escuchaba o sea solamente veía la boca moverse no entendía nada de lo que hablaban entonces pregunten no tengan miedo de preguntar suelten la lengua ¿qué? no sé si te pasaba pero yo tenía días días y días habían días en los que yo me sentía americano total o sea entendía todo lo que me decían y había días que iba y no tenían nada o sea no tenían nada de lo que hablaban 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 nada y yo no entendías solo decía yes yes aparte decían ok fan fact del día y hablaban algo que yo no entendía y decían Dios mío mi mamá ha tirado tantos tanto dinero del británico para no haber entendido nada pero la verdad esa es una de las de las cosas que yo diría lánzate habla pregunta conversa con los gringos conversa con los latinos que al final es una experiencia que fácil no vuelvas a repetir como nos pasó no nosotros repetimos tres veces porque somos angurrientos todo tiene un final y por ahora de verdad váyanse porque toda la plata miren todos los viajes que hemos hecho vamos a ser sinceros todos los viajes que hemos hecho ¿con qué ha sido? con la plata de Morgan Travel todo y estos micrófonos también la computadora donde se está guardando el audio también en verdad vayan aprovechen vivan su juventud ay estoy hablando como una vieja pero es la verdad o sea en verdad yo a mis amigos que no han ido y que hablábamos del tema ¿no? siempre les he dicho que yo les voy a recomendar siempre que vayan de Morgan Travel siempre o sea no es un programa que no recomendaría a cualquier persona cualquier persona si tienes la oportunidad de irte y las ganas de irte las ganas de aprender las ganas de trabajar las ganas de hacer tu propio plata y aprender inglés y aprender inglés también de paso wait paréntesis nos preguntaron si es que era necesario hablar inglés sí pero no porque tenemos amigos que no han hablado una papa de inglés y van a trabajar como dishwashers dishwashers como housekeeping entonces no se asusten si es que no tienen un buen nivel de inglés simplemente sepan cómo comunicarse con el mundo y es suficiente hola y algunas palabras después tienes el traductor sí o sea pero ten en cuenta que ahí te van a dar un trabajo que probablemente no te guste mucho sí los mejores trabajos siempre son en relación con el cliente ¿no? con los clientes sí y bueno para finalizar algo que quieras decirle a tus amigos a bueno a nuestros seguidores sí que si tienen la oportunidad de ir en verdad y las ganas vayan vayan arriesguense y conozcan gente nueva conozcan nuevos lugares nuevas aventuras es muy interesante sí bueno yo me refería más a nuestros amigos argentinos y todo qué fácil no vamos a volver a ver ah bueno no mentira vamos a ir a visitarlos chicos yo los amo de verdad tenemos que ir tenemos que ir a visitar a nuestros amigos argentinos bueno pero este capítulo yo solo quería dedicar a todos ellos que en verdad siento que son uno de mis mejores amigos que nos volveremos a ver nos volveremos a ver nos vemos en el próximo episodio chau 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 Gracias por ver el video.